Cuando se pierde el norte. Los diversos países tienen sus propias composiciones gubernamentales. Así como se diferencian en nombres, también se diferencian en la cantidad de ministerios, instituciones, departamentos, etcétera, que conforman su estructura burocrática. Estas instituciones, ministerios o departamentos se crean basados en las necesidades de la sociedad. En Panamá, y en el caso específico que atañe, se crearon dos instituciones cuyo objetivo era uno, pero han cambiado radicalmente su norte. Primero fue el Instituto de Mercadeo Agropecuario y luego la Autoridad Panameña de Seguridad de Alimentos. El IMA tenía como norte ayudar a los pequeños agricultores a comercializar sus productos. Hoy, el IMA centra su desempeño en suplir de productos de todas partes a los consumidores y en más de una ocasión ha sido utilizada como instrumento político por los sucesivos gobiernos. En el caso de la UPSA, la situación es aún peor. Esta entidad evidentemente se convirtió en un brazo de los importadores. Lejos de cumplir su papel de seguridad alimentaria, asegura las ganancias de los importadores causando serias distorsiones y un grave problema a los productores, pues justo cuando es la zafra local, las importaciones impiden que les compren sus cosechas, obligándolos a bajar precios o a perder lo que con mucho esfuerzo trabajaron. Tanto el IMA como a UPSA tienen que ser rescatadas de esa mano perniciosa que hoy destruye al productor nacional.